Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eterna Noctis, episodio número 24. Y bueno, como sabéis, en el último episodio peleamos contra nuestra propia sombra, contra nuestro propio enemigo y por fin desbloqueamos la última gran habilidad que nos faltaba, que era una especie de escudo de oscuridad que nos permite acceder a esas zonas que estaban antes, ahora que estaban como oscuras y que no nos dejaban avanzar en muchos puntos de todo el mapa. Así que hoy lo que vamos a ir haciendo va a ser un poquito de recuperar, de ir a revisar zonas antiguas. Toca volver a pasar por ellas para ver qué podemos conseguir, porque seguramente, pues imagino yo que habrá fragmentos de corazón, puntos de habilidad para mejorar el personaje, seguramente alguna gema más. Vamos a hacer un poco de inspección, no sé si nos ocupará todo el vídeo o no, pero vamos a empezar por ahí. Y vamos a empezar siguiendo el orden del principio del juego, si os acordáis, yo marqué varios puntos que todavía no podía acceder debido a esto que os comenté, así que vamos a ir por ahí, vamos a empezar precisamente por esa zona, ¿vale? Que aquí había un punto, pues en la caverna, pues vamos primero ahí y ya está directamente. Vamos allá. Bien, pues primera zona en la que no podíamos acceder, ahora en teoría, pues ahora deberíamos, deberíamos poder pasar por aquí. Sí que es verdad que mientras pasas por esta zona se activa directamente, automáticamente un campo como de energía oscura que te permite pasar, pero ya nos dicen que lo que no funciona mientras pasamos por esos sitios son las flechas, porque la luz pierde poder. Pero veis cómo esto hace que nos deje pasar por todo esto, así que genial. A ver. Bien. Parece que hemos de activar esto rápido. Ah. Vale, vale, ya entiendo. Uf. No sé darle, tío. No sé darle, tío. Vamos. Era una partitura. La madre que te he parido todo por una partitura. En serio. Vale, pues estamos en la nueva zona. Esta era la zona del panteón ancestral que había, os acordáis que necesitaba el colega este que hiciéramos el mapa de la zona y nos quedaba esta parte de aquí que no habíamos podido hacer. Así que ahora vamos a ir a por ella. Aquí no se pueden usar flechas. Así que... Lo que si habéis visto, me he vuelto a poner de... Ah, mira, pues también era una... También es para una partitura, eso no. Vamos a mirar. Voy a inspeccionar un poquito. Por si me dejé algo por aquí. Vale, pues parece que por aquí había... Hay un camino. No sé qué habrá, pero bueno. Vamos a mirar, porque esto me lo había dejado. A ver si es algo... Claro, al final para... Supongo que... Ah, amigo, mira. Oh, genial. Pues creo que para desbloquear esto... Vale, a ver. El problema es cómo pasar, ¿eh? Ah, no, se puede, se puede. Ya verás. Ah, no, tengo otra idea mejor. Ya está. Punto de habilidad disponible. Cojonudo. Perfecto. Sí, voy a ponerme esta. Bien. Y ahora... El problema ahora es salir de aquí, ¿eh? Pues por aquí seguía el tema, ¿eh? Buah, y aquí también hay algo importante, por lo que estoy viendo. Putada, es que luego para salir de ahí habrá esto. A ver, primero a mirar aquí. Bien. No, ahora ya no me duran mucho aquí, ¿eh? Los enemigos. Hostia, ¿qué hay aquí? Vale, va. Aquí descansa el más diestro guerrero que pisó la tierra de los mortales, querido por el pueblo, respetado por su asesinada tradición por un ser ruin y despreciable. Campeón del A, su memoria, el de su padre serán vengadas. No importa cuán querido respetarse en vida, al final acabarás pudiendo tener una tumba olvidada y mugrienta. Tú solo con tus huesos. Tan cierto, tan, tan cierto, ¿eh? Lo del látigo. A ver. La misión del látigo. Que hay tantas. Debo explorar este lugar y encontrar puntos de referencia. Me falta, me faltan un punto para esta misión, ¿eh? Pero ¿cómo lo he hecho antes? Ah, que lo tenemos. Yo lo tengo, ¿eh? ¡Bien! Bah, me ataría a los culos. ¡Qué cabrones! Les odio, tío. Vale, pues vamos a mirar aquí arriba. Que hay algo. A ver. A lo mejor, porque me falta solo. Aún en todo, ¿eh, tío? Venga. Cargo a este también. Vamos a cargar energía. Mira, esto se podía ir por aquí, tío. Sin más. Buah, era esto. Pues aquí me lo pasé, ¿eh? Recordado sea el invicto. Fiel servidor de su portador del estandarte. El mayor héroe que la creación ha conocido. De legiones a sus órdenes, muerto a manos de un cobarde, general, esposo y padre devoto. Su memoria será vengada. Tiene gracia que el pobre diablo aquí enterrado se dice llamar el invicto. La ironía puede cortarse con un cuchillo. Creo que ya tengo suficientes puntos de referencia para que Drake pueda trazar un mapa. Vale. Esto es todo lo que he encontrado, Drake. El lugar lleva tiempo abandonado. He mapeado cuanto he podido. Trabajo excelente, majestad. Veamos, esto creo que hace referencia a esta fecha. Pa, pa, pa. Por todos los ciclos, mi señor. Esto no es un simple panteón familiar. Estamos en el cementerio privado de los Garibaldi. Garibaldi? ¿Señor, el amo del cementerio? Está enterrado aquí. Las inscripciones que habéis encontrado eran lápidas. Todos los Garibaldis que han existido se encuentran enterrados aquí, del primero al último. Solo fueron tres. No parece que habrá demasiado su estirpe. Al contrario, rey de la oscuridad ha habido muchos Garibaldi hace ciclos. Eran uno de los clanes más leales a su majestad luminosa. Todos sirvieron como generales de la reina y todos sacaron, pareciendo, en batalla para ser enterrados aquí. Vale. Es una pena que solo tres de sus tumbas hayan sobrevivido al paso del tiempo. Hace poco me crucé con el espíritu de uno de ellos. Estaba bastante cabreado porque no conocía su nombre y por haberle matado y esas cosas. Claras piedras encajan. Majestad, este mural no es una simple inscripción, sino un epitafio. Mire, incumplí la promesa que hice a mis ancestros. Ahora lo entiendo. Estamos ante la otra de las tumbas, pero la del último de ellos. Es el sepulcro de Geoffrey Garibaldi. Bueno, aquí habrá un enemigo o qué. Dragones celestiales. Mi corazón no está preparado para tantos sobresaltos. ¿Qué demonios acaba de pasar, Drake? Creo que la lápida se ha abierto al pronunciar el nombre del último Garibaldi. Qué mecanismo tan curioso. Tengo un mal presentimiento en el lugar. ¿Ya está cartografiado? Es lo que querías, ¿no? Será mejor que te vayas. Con gusto, majestad. Vale. Misión completada. Tenemos aquí ahora... Pues esto. Y no sé si habrá que pelear, ¿no? Vamos a ver quién es, ¿no? Al menos para ver. Panteón ancestral, tumba de Geoffrey. A lo mejor... Soy bastante fuerte ahora para pelear con él, ¿eh? Mira, te has venido. Pensaba que huirías como el cobarde que siempre has sido. La última vez que nos encontramos fuiste tú el que salió corriendo. Si estoy aquí es por invitación tuya. Supongo que a estas alturas, donde estás, hay quien tienes delante. Solo sé que tú y tus ancestros servisteis a la luz con gran fervor. Vale. Claro que no. Puede que sea el último de mis tirpes, pero seré el primero en cumplir nuestro cronete a acabar con el rey de la oscuridad. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué hace este? Vamos a darle hostias como si no hubiera un mañana. Vale. Es un poco los mismos movimientos, ¿no? Buah. Bueno. El tío está fuerte, ¿eh? Habría que lanzarle. Me ha dejado curarme, ¿eh, cabrón? Me ha dejado curarme, tío. Nada, nada, imposible. Pues vamos a usar otra vez, por enes, no sé cuántas veces ya llevo. Voy otra vez a cambiar todo esto. Y este también. Vamos a ver si con esto es suficiente para reventar a este tío. Y a ver qué me dan, ¿no? Vamos a pelearnos, va. A ver. Contra él ya peleé, ¿eh? De lo menos. Buah, está fuerte el cabrón, ¿eh? Va, va. Bien. Vale. Buah, pega hostias el cabrón, ¿eh? Bien. Buah, pero esto es trampa, ¿no? ¿O qué? Hostia, me lo he encontrado, ¿eh? No me da tiempo de curarme, cerdo. No me da tiempo de curarme, cerdo. Pastra él ya peleé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tenemos! ¡Por fin! Esto no ha hecho más que empezar. Mi tumba no solo guarda mis restos. También esconde recuerdos que te han sido arrebatados. Sé que te dolió mucho que no me acordara de ti, pero es que tiendo a olvidarme del mundano. No hablo de mi familia, sino de una vieja amiga tuya. Sígueme y enfréntate a tu destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Me ha dejado algo. Garibaldi corrupto. ¡Suscríbete al canal! 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 seguro que es por aquí no 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 es por aquí porque esto ya lo hice en su momento es algo aquí por aquí abajo es eso esas cámaras que ahí no hay nada no sé bien está intrigado vale juega ahí hostia espérate bueno pues acá y aquí no puedo usar el arco vale vale bien con cuidado o qué cabrones no 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 vamos a curarnos bien ya tengo que volver no 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 están de allá no nos pongo nerviosos vale bien boh vale otro fragmento bien venga pues vamos a mirar las partituras que hemos ido encontrando que eran unas cuantas a ver qué nos dan parte de dinerito si no me evoco las que son las que están aquí en blanco no es que todavía no puedo no no como era esto ah 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 Y me queda esta de ahí. Vale, pues tenemos de momento todas las que he encontrado. Vale, pues estamos aquí otra vez en la cámara esta lateral de la zona de la luz. A ver, ¿dónde era esto? El principio es aquí, ¿no? Cabrón, es que por donde se pasa aquí. Es un fragmento de cristal. Vale. Pues es fácil, ¿no? Bien. Estupendo. Ya está. Hecho. Vale, vamos a ver qué había en esta zona, escondido. Pues es una zona totalmente distinta. A ver. Hmm. Curioso. A ver. Pues tampoco. 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 A ver. No. No. Ahí no. A ver aquí. Bien. ¿Qué es esto? Hay un libro escrito por su majestad la reina de luz, de su luminoso puño y letra. Aparece un ensayo acerca del acompañante celestial y de sus propiedades. Dice que si se mete a fuentes de energía no afines, el acompañante celestial puede mutar. ¿Significa que puedo corromper al acompañante celestial a mi antojo? Si lo llevara a un núcleo de pura oscuridad, lo vincularía con mi propia naturaleza. Y si eso funcionara, un entorno gobernado por el dolor me permitiría inyectar sangre al acompañante. Hora de conseguir nuevas armas. No, esto no es donde derroté a mi yo. Vale, vamos a intentar ir a por este fragmento que me queda aquí también. Vale, parece que lo tengo. Lo tengo. Ahora el problema es darle bien a esto. A ver. Ya se queda así ahora. No, también tarda un momento. No, por nada. Guau. 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 Bien. Ya tenemos otro. Perfecto. Va, aquí tenemos otra zona en la que nos faltaba algo. que también necesitábamos pasar por aquí y ahora ya no tenemos fácil genial ha sido facilísimo bien hemos llegado a una nueva zona que aquí también hay oscuridad está así que vamos a mirar a ver aquí se puede subir el problema va a ser si el problema es caer bien aquí ahí bien vale lo tengo sería lo oscuro vale sé que esta zona era muy jodida verdad vamos a intentarlo uuuh a ver si caigo que pasa vale bien a ver que hay aquí no ya uuuh que mal bien ala cofrecito perfecto también lo vamos a quitar ya y por aquí cerca hay otra cosa este lo veo muy jodido muy muy jodido a no ser que se puede luego subir por ahí muy difícil vale estoy aquí arriba vale lo tengo cuidado que lo tengo ser rápido esto ojo 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 y ahora que buah ahora nada ahora no llego ni loco bueno al menos sale por ahí ooooh que bueno que bueno tío que bueno vale estamos en una zona que no voy a haberme fijado pero que aquí también hay algo vamos a ir a por ello pasa que esto es jodido porque tienes que apurar mucho los saltos ooooh que rástima a ver un salto ay y ahora que verdos mira aquí hay más cosas ves que por aquí me dejé bastantes cosas que como había esto negro no podía ir ahora en teoría se debería poder ir ahí va que pasa ah un punto de habilidad he conseguido ya lo he pillado no vale genial otra cosa más vale miramos punto de habilidad vamos a ir vale perfecto nos vamos por ahí sí vale pues aquí lo tenemos todo no vale aquí tenemos de momento me he dejado esto aquí hay un cristal pero que no sé cómo pillarlo pero aquí hay un fragmento de corazón que esto sí que me interesa mucho se abre un poco lo entendí mierda ser rápido esto vamos la tenemos y un corazón más perfecto pues no me he dado cuenta que la compuerta esa se abría no lo había visto vale a ver si ahora desde aquí activo esto ahora está en el rojo ah bien he ido al terminal A y a ver si puedo si los dejo así en el azul vamos a ver qué pasa y ahora vuelvo al B y ahora en teoría esas palancas yo creo que afecta a cualquier zona en la que estés y si ahora voy allí a lo mejor ahora sí que puedo pasar y coger el fragmento que me falta aquí arriba vale entonces vamos para allá aquí aquí lo que hay que ir es rápido vale bien aquí también rápido que hay unos cuantos de estos vale ya es por ahí y también hay que investigar esa zona que no me dejan coger esa gema que hay ahí escondida no te caigas no te caigas ven lo de los rayitos estos que es venga cura vale bien bien vamos allá ahora está abierto voy a guardar por si acaso supongo que voy a morir bastante aquí como como ah pero si puedo caer aquí vale 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 bien no no puedes hacer eso tío pero por qué me hace lo de la espada tío yo quiero agarrarme no te creo estoy flipando a ver que te pario a ver a casi la lío vale bien vale estamos en la zona esta de los dragones voy a ir abajo por aquí ahí aquí también había dragones pero además había muchas zonas oscuras que no pude visitar en su momento y a lo mejor encuentro cosas aquí está vale ahora tengo un problemón como subo aquí ah tenía que haber dejado una flecha ahí claro a ver ah ya me la han dado que bueno mira una lanza bien esta es una lanza que os deje en las tumbas de acorias me quedará una ¿no? ¿dónde está me queda una lanza tío eh he llegado cúrate mil veces toma ya bien mírala está aquí eh cago en madre quiero no 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 hagas eso tío vale tranquilos no pasa nada vamos esta es la última lanza de acorias debería volver junto a la tumba joder ¿qué pasará ahí? pues vamos a volver ¿no? tengo total tengo ahora aquí puedo volver cuando quiera voy a aprovechar que tengo los catalizadores es aquí vale toma ya toma ya toma ya y es como un tributo solo tendré que pelear con alguien tío es un sello bien era otro sello vale un sello menos que encontrar oye pues mira este me gusta este era importante pues yo sin saberlo lo de la misión esta y era interesante era buena era buena vale voy a ir a buscar voy a buscar un asiento de esos y ya vamos a la zona esta de aquí del juego que es el principio vale bueno el principio lo del abismo vale vamos a hacer la zona del abismo que había muchísimas partes que no podía no podía hacer porque tenían eso de la luz y ahora sí que podré y luego seguiremos a ver hacia la habitación esa sala que no voy a hacer nada que yo creo que con el libro que encontramos también nos dejará hacer así que voy para allí que no voy a hacer nada 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 que no voy a hacer nada